Hola lindas, bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas les voy a compartir unos atuendos que están a la moda y que nunca pasan de moda. Ideas de outfit perfectos para esta primavera-verano. Las mujeres que visten elegante con ropa temporal tienen ese estilo chicas que transcienden las tendencias pasajeras y se centran en piezas clásicas y de calidad que nunca pasan de moda. Algunas características comunes de estas mujeres es el conocimiento de su estilo personal. Tienen una comprensión sólida de lo que les queda bien y se sienten cómodas con su propio estilo único. Saben cómo también adaptarse a las tendencias a su estética personal en lugar de seguir ciegamente las modas del momento. También optan por invertir en prendas básicas de alta calidad que tienen un diseño atemporal. Una camisa blanca bien cortada chicas, también un par de pantalones negros de buena calidad o bien una chaqueta de cuero o un vestido negro elegante. Sabemos que son clásicos y que nunca pasan de moda a pesar chicas de que el negro se sabe que es conservador pero elegancia. También la apreciación por la calidad de la tela y el corte. Valoran la calidad de la tela y el corte que realcen su figura de manera favorecedora y que puedan usar durante años. Otra prenda favorita para esta primavera y verano hay varios estilos de pantalones cortos elegantes que se pueden considerar para mantener un aspecto fresco y sofisticado. Cuando hablamos de los pantalones cortos de tiro alto son una opción elegante chicas que alarga visualmente la pierna y ofrece una apariencia pulida. Pueden optar también por colores neutros como el blanco, el beige o bien el negro o pueden probar también con estampados útiles para agregar un toque de interés a tu conjunto. También conocidas como las bermudas que son una opción clásica y versátil que puedes llevar tanto en entornos casuales como más formales. Elige unas bermudas de tela estructuradas en tonos neutros o bien pasteles para un aspecto más elegante. También se pueden combinar chicas con una blusa de seda o bien unos zapatos de tacón para un look sofisticado para esta primavera. Estas mujeres que siempre andan con una moda que nunca pasan de moda apuestan por los básicos. Tienen una colección de básicos chicas versátiles que pueden combinar fácilmente para crear esos conjuntos elegantes y sofisticados. Estos básicos también incluyen camisetas de buena calidad por ejemplo unos jeans clásicos o bien una falda lápiz o unos suéteres de punto. Y cuando hablamos de accesorios optan por accesorios simples y atemporales que complementan sus conjuntos sin abrumarlos. Esto puede incluir chicas joyas minimalistas o bien un bolso de cuero de calidad y unos zapatos clásicos que nunca pasan de moda. Lo más importante chicas la confianza en su apariencia. Tienen una confianza innata en su apariencia y no se sienten presionadas por seguir las tendencias de moda. Prefieren destacarse por su elegancia y estilo atemporal en lugar de seguir las últimas modas. En resumen chicas las mujeres que visten elegantes con ropa siempre de moda que no pasa de moda es ese estilo refinado y sofisticado que se caracteriza por la calidad, la elegancia y la confianza en sí misma. Opta por prendas clásicas y de alta calidad que les permite destacarse con estilo en cualquier ocasión. Gracias lindas por su atención y recuerden que las espero en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!